Música ¿Por qué firmaste? Es para que entre como un medio digital y todos lo puedan ver Para que vayan a la televisión digital Me parece que es importante siempre que la ciudad tenga un medio de comunicación Para poder saber, conocer qué es lo que pasa Así que sí, me parece que sí que es muy importante Ahora como está todo tan avanzado, es muy importante ¿Qué te parece vos? ¿Qué le ha dado el canal a la ciudad? Y mucha información sobre todo lo que está pasando últimamente acá en la ciudad Es bueno, me gustan algunos programas Más que nada entretenimiento, con rolo y eso, me gusta Mucha información, sí, 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 está muy bueno A mí me parece que les brindan mucha información Muy buena información, sí Bueno, me ofrecieron simplemente votar para que sea una televisión abierta El canal 11, bueno, estoy de acuerdo Firme simplemente Me parece bien que haya televisión para todo, que sea gratuito ¿Vos ves habitualmente el canal? Sí, lo vemos siempre Me parece que Paraná es una ciudad que está creciendo mucho Y también debería serlo con los medios Apoyo mucho lo que es lo local Y me alegra muchísimo que estén con este emprendimiento Para seguir mejorando como ciudad Porque somos capital de provincia Así que no, creo que no tenemos que quedarnos Sí, 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 me parece que es muy importante Para revelar todo lo que pasa acá Si no, depender de todos los canales de Buenos Aires Y eso no es muy bueno Yo lo veo bastante porque me entero mucho de mi ciudad De la actividad, de toda la provincia A pesar de haber otras opciones a nivel nacional Pero muy importante como ciudadano Estar enterado de todo lo que sucede Y me siento parte a veces Porque bueno, en este momento estoy apareciendo en el canal Bueno, yo creo que lo que tiene Canal 11 Que hay que valorar Es que es un medio independiente Y no tiene el apoyo Ni el apoyo de ningún político Y bueno, eso lo valoro mucho en estos tiempos Por eso lo voy a apoyar Como un río que camina hacia el mar Saber que se puede, querer que se pueda Sácalo todo pa' afuera Como un río que camina hacia el mar Cuando ríe, llora Que aunque da mucho por andar tú ve Como un río que camina hacia el mar Saber que se puede, querer que se pueda Sácalo todo pa' afuera Como un río que camina hacia el mar Ríe, llora Que aunque da mucho por andar Como un río que camina hacia el mar Saber que se puede, querer que se pueda Sácalo todo pa' afuera Como un río...